¿Cómo importamos el tipo de fruta? A través de la cual productos de la región pueden ser exportados a toda la región del Caribe y Centroamérica. Buenos Aires, pero están ahora también visitando otros lugares en Argentina como Trelew, Chubut y todo más. Creo que somos en primer lado en la Unión Europea por parques eólicos onshore, no en el mar. Y por eso tenemos un desarrollo muy fuerte con inversores extranjeros, porque no tenemos tecnología, pero somos un lugar muy atractivo. Por eso podemos imaginar un cambio de experiencias a nivel regional entre Rumania y provincia de Chubut también.